El presidente de Credos, Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos en el Madrena Medio, Iván Madero, ha indicado cuáles son las actividades que se cumplirán con motivo de un nuevo aniversario de la adopción de los derechos humanos por parte de la UNO y de la creación de la Corporación Credos. Vamos a desarrollar una jornada de trabajo en dos escenarios. La primera es una jornada de debate y discusión frente al papel de las víctimas, la construcción de la paz y la implementación de los acuerdos, teniendo en cuenta que en este contexto actual la paz ha venido siendo pisoteada desde la concepción de un grupo de clase política y de líderes que no creen en los avances de este acuerdo que se logró en La Habana y que se pactó en el Teatro Colón. La jornada de trabajo tendrá de forma virtual actividades tendientes a analizar el estado actual de los acuerdos de paz firmados en el Teatro Colón luego de avanzar ellos en La Habana, Cuba. En un primer momento en la mañana vamos a desarrollar este debate, este panel virtual, donde estamos invitando a todas las organizaciones sociales, la institucionalidad y a toda la población en general a vincularse desde un enlace virtual que posteriormente estaremos socializando. En la tarde de este día vamos a hacer una eucaristía en compañía de Monseñor, la diócesis en general, para presentar la Red de Derechos Humanos en el marco de la reparación colectiva de la corporación. La diócesis de Barranca Barbeja hará presencia en estas actividades con una eucaristía.